Hola gente de youtube, espero que le estén pasando muy bien, porque me han enviado muchos comentarios en mi gmail y también dicen que a veces no pongo la luz en su debido lugar, entonces ya estoy tratando de ver un lugar donde si la pueda colocar bien. Bien, lo que les quería comentar era, el otro día estaba revisando mi messenger y un amigo ya vio que estaba teniendo un canal, entonces me dijo, oye haz un reto, entonces dijo, bueno, así es como empieza el video. Y bueno, el reto es de Brandon Castillo Puyoay, ya, yo le digo casi Brandon Burbuja, bueno, entonces ya, dice que yo debo de hacer un reto. Bueno, pues que te diré, voy a ver que tipo, bueno y ya traje mi teléfono como pueden ver y entonces vamos a ver, vamos a ver que tipo, bien. Que maldito, dice que debo de hacer una entreveración de cosas muy agres, bueno voy a traer todo lo que tenga en la cocina, ya regreso, un momento. Bueno, regresamos, si pueden ver aquí está un poquito de vinagre y un poquito de sal y limón. Ok, Brandon, por ti, aguanten. ¿Qué diablos querrá este bebé? Bueno, vamos a ver. Aquí va. ¿Qué diablos hiciste? ¿Qué diablos hiciste? Bueno, yo creo que puedo hacer más gracioso y espero que la hayan pasado bien. Tengan un muy buen día, cheve ustedes, pero por mí ya va a ir peor, en fin.